El viento podría alcanzar los 80 kilómetros por hora. Mañana seguirán las lluvias en la península y el viento será más fuerte en el Mediterráneo. Y el viento y yo ya estamos a la carretera de Extremadura sobre el Mediterráneo en las próximas horas. La agencia total de la agencia ya activa el aviso normal en toda la provincia de Cáceres. La agencia donde nos encontramos y todo el mundo. Es la zona que más está notando el paso de esta borrasca. Se esperan rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. También aquí está activado el aviso amarillo por lluvias con acumulados previstos de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Situación similar en Badajoz con aviso de viento con rachas también de 90 kilómetros por hora en el sur. Y aviso amarillo con previsión de recoger 40 litros por metro cuadrado. En cuanto a las temperaturas siguen bastante suaves. Aquí en Presencia en estos momentos hay sobre unos 13 grados. Se esperan 16 de máxima en la provincia de Cáceres. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decaminado que la plataforma digital, el VIP, es un servicio de la sociedad de la información y descarta que se pueda regular con una función inmobiliaria. Los jueces contestan así a una consulta que planteó la Corte Europea, o a un tribunal de París, planteó esa Corte Europea a raíz de una denuncia de la situación para el alojamiento del turismo profesional de Francia, que pleiteaba contra esa placa. Bueno, ahora estoy enseñando una proyección con la cámara de vídeo de Canon. Que solo tiene pocos megapíxeles. Vamos a ver cómo resulta. Segundo vídeo en el cual pruebo ya con silencio cómo toma la película la videocámara de Canon 2000X Digital Zoom, que tengo hace un montón de años. A ver si con este tono de voz coge bien la grabación del vídeo. Y aquí estoy enseñando un modelo de álbum de Navidad que me gusta más bien tirando a poco. Aunque ya he firmado, voy a poner unos adornitos por el espacio que rodea mi dibujo. Básico, tratando de inspirarme en el diseño de la espiral. Voy a hacer espiral en un sentido y en otro. Y así veremos cómo queda esto a la hora de revelar el vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!